No te vayas, que sin tus caricias, ¿para qué la vida, para qué cantar? Si bien sabes que con solo un poco yo me vuelvo loco con lo que me das Soy un ciego, vivo de limosnas, pero si me tocas soy feliz de más Si quieres ahora porque no te vayas me convierto en nada para no estorbar No hagas caso, si te dicen mala, cortame las alas, no quiero volar Si quieres ahora, niña amada mía, soy lo que me pidas, pero junto a ti Pero si te marchas, que esta noche negra me convierta en piedra Para no sentir Bueno señores, hasta aquí llego yo, muchas gracias fue un placer, ¿eh? De verdad, Jorge, no sabes lo agradecido que estoy contigo. Hombre, compadre, no te preocupes. Mira, nada más te pido un favor. La próxima vez que te vaya yo a servir de chofer, que sea para llevarte al manicomio, ¿sí? Gracias. Adiós. ¡Adiós! Espérame, espérame, espérame. Se me olvidaron las llaves de mi cabaña en el vándalo. Espérame. Aquí están. Tienen un truquito. Metes la llave, empujas para abajo, das vuelta y abriste. Gracias. Que se vaya bonito. Suerte. Muchas gracias. Jorge, gracias. Adiós. Bueno, pues, maneja porque yo todavía necesito chofer. Ah, o sea que yo voy a ser tu chofer. Sí. ¿Y después? Pues después nos espera una cabaña en la vándalo. No, ni te sabes la dirección. No, pero sé cómo llegar. Ah, o sea que no sabes ni a dónde me llevas. No, no, no importa a dónde vayamos, hombre. En cualquier lugar vamos a ser felices. Oye, amor. Ey. ¿Tú en serio lo crees? Yo sí, ¿y tú? Sí. Espérale, pues, ándale. ¿Maneja tú? No, hombre, yo no puedo. Tengo el brazo lastimado. Tú manejas. Las costillas rotas. Tú manejas. Si puedes, tú puedes. Y me agredió sin ningún motivo. Dice que entró a su casa sin ser invitado. Así es. Con esto es suficiente para detener al acusado. Yo también quiero declarar algo, licenciado. Tú no tienes nada que declarar, Pascual. Es cierto que el muchacho golpeó a los señores Soriano y Fábregas, pero sí estaba invitado a la boda. Él es amigo de la señorita Isabela Soriano. Oye, Horacio. Ni me preguntes por Pablo. No sé dónde está. ¿Sigues enojado conmigo? No, no estoy enojado. Pues a mí me parece que sí. A veces pienso que si no hubieras conocido a Pablo serías mi novia. Yo te quiero como un amigo nada más. Pablo también te quiere como una amiga, así que los tres estamos amolados. ¿No te ha contado? ¿Qué? Ya somos novios. Pero si él me dijo que no estaba listo. Pues ya ves que sí. Voy a llevarle algo de comer a Pablo y una cobija. Tú te ayudo, Paz. Gracias, Casimo. Tú sabes que quiero a Pablo como un hijo. Oigan, ¿alguien me puede explicar por qué Pablo dijo que había venido a la boda de su hermana? ¿Qué? ¿Dije algo malo? Oíste mal, Chofi. No. Oíre que te vi en clarititito. Bueno, Pablo quiere a Isabela como una hermana. Crecieron juntos. Son amigos. Pues que conste que se los dije. Todas las bodas en esta casa terminan mal. Bueno, ahora ni boda hubo. ¿Qué vamos a hacer con los invitados? ¿Les doy la champagna caliente? Creo que es mejor que me vaya. No, no, no. Tú te vienes a mi casa. Pero, don Clemente, yo no puedo ir allá. El lugar está lleno de invitados. ¿Usted se imagina el ridículo que voy a hacer si me ven llegar solo? El ridículo. Ya lo hiciste. No seas tonto. Vamos. Nos encerramos en el despacho y ahí planeamos lo que vamos a hacer. Anda. Gracias. No me tardes. Solo un momento. Carolina. Hola, Pablo. ¿Qué haces aquí? Estoy muy preocupada por ti. Mi papá presentó la denuncia. ¿Cómo te sientes? ¿La verdad? Muy bien. Ay, Pablo. Me tengo que sentir bien, Carolina. Por fin le di su merecido al miserable de Clemente Soriano. Eso es motivo más que suficiente para sentirme maravillosamente bien. Claro. Bueno, a pesar de todo. Pues estas cosas nunca pasaron en el pueblo. Imagínate tú. Dos locos corriendo por la calle. Y él todavía herido. Ay, qué romántico. Ay, Zulema, por favor. Víctor no sabe en dónde se metió. Hay que ver cómo te duele ese hombre. Tú detrás de él. Y él enloquecido por Isabela. Eso no es lo que me molesta, Zulema. De una cosa, puede estar segura. A esos dos no les va a ir nada bien, ¿eh? Nada. Bueno, pues vele el lado amable, amiguita. A ver, ¿cuál? Mira, don Clemente no le va a perdonar eso a Isabela. Y ahora le diga lo que le diga sobre ti, siempre va a estar de tu lado. Además, recuperaste tu collar y ya no tienes que preocuparte por Hurtado. Vale. No lo había visto de esa manera. ¿Ves? ¿Tú qué crees? Hay que esperar el resultado de la autopsia, pero a pesar de todo lo que dices, estoy seguro que se trata de un suicidio. Yo conocí bien a Hurtado y te repito, él no era de los que se suicidan. Tú no estás en el caso, ¿verdad? Menos mal. Pero nadie me puede impedir que haga algunas averiguaciones. Y ya sé por dónde comenzar. Mi amor, me tenías muy angustiada. Ya Diana me contó todo lo que pasó. ¿Cómo pudo ese hombre hacer eso? Este infeliz de Izaguirre se va a acordar de mí, te lo juro. Bueno, mi amor, cálmate. Te puede hacer daño el coraje. Los invitados todavía están adentro. No quisimos decir nada y tus hijas tampoco. César, te debes sentir muy mal, ¿no? César, vete a mi despacho y espérame ahí. Hijo, ¿y no crees que ya es hora de abrir tus horizontes? ¿Cómo no te entiendo? Pues ya que tienes que soportar esta gentuza, que sea para tu beneficio, para nuestro beneficio. Siempre has querido tener un negocio propio. ¿Quién mejor que tu suegra para apoyarte? Tú vienes conmigo y no dices nada hasta que yo hable. ¿Estamos? Sí, mi amor. Vamos. Señoras, señores, su atención, por favor. Lamento mucho anunciarles que la boda se anula. Pero ustedes han venido a una fiesta y pues todo lo que hay aquí es para ustedes. ¡Disfrútenlo! Permiso. Vengo a ver a mi hijo. Está detenido, se llama Pablo Guzmán. Sí, hoy lo trajeron. Pero lo lamento mucho, señora, tendrá que venir mañana temprano. Hoy se acabaron las visitas. Pero si no me tardo, solo quiero dejar algo de comer y está conmigo. Por favor, no insista, señora. Es que están cometiendo una injusticia. Mi hijo no ha hecho nada malo. Vuelva mañana. Hoy no puede verlo. Lo que quiero es encontrar a Isaguirri con mis propias manos, matar a ese miserable. Esto no se va a quedar así, don Clemente. Ese desgraciado me las va a pagar. Ya, cálmate, cálmate. Ese hombre se llevó a mi esposa. Me dejó en ridículo delante de todos. Allá afuera hay una fiesta y la gente celebra mi fracaso. No debió decirles que se quedaron. Ya, tranquilízate. Yo conozco muy bien a esa gente. Les gusta hablar, comer y beber. Pues que hablen, coman y beban y que luego se larguen. Yo tengo que defenderme como hombre. Yo no puedo permitir. Lo que tú no puedes permitir es que le pase algo a Isabel, ¿estamos? Me dejó por él. ¡Me dejó! Comuníqueme con el teniente Arroyo, por favor. De parte de Clemente Soriano. Sí, espero. Déjame que te ayude en esto, César. Bueno, pues que me llame, por favor. Es muy urgente. Esa vida va a pagar por esto. Voy a acabar con él. Víctor se va a arrepentir de haber nacido. Casi no comieron nada. ¿Es cierto que mi papá está en una hacienda trabajando? Yo quiero que venga mi papá. No les voy a mentir. Su papá no está en una hacienda, pero está bien. Y esto me lo dio su papá para ustedes. Yo le leo. Mis grandes cariños, no quiero que se preocupen por mi ausencia. Esta vez no me pasó nada malo, solo que tuve una emergencia. Después les explico todo con calma. Pórtense bien y háganle caso a Trini. Regreso pronto. Que Dios las bendiga. Su padre. Muy bonita fiesta, señorita Diana. Es una lástima que no haya habido boda. La verdad es que no me explico como usted, que siendo el mejor amigo de Octavio Uriarte, puede tener el descaro de venir a una fiesta de Clemente Soriano. Perdóneme, pero además de ser amigo de Octavio, también soy muy buen amigo de su padre. Es mi socio. No, sí, claro. Ahora todos son socios de Clemente Soriano. Si hasta el arquitecto Uriarte, que usando un burdo chantaje, está otra vez en la directiva del complejo turístico. Perdóneme, pero ¿por qué está tan agresiva conmigo, arquitecta? Porque ya me cansé de hipocresías, licenciado Alvarado. Ya me cansé de los farsantes. Con todo el respeto que usted me merece, pero no creo que... Mire, mire, cuando hay dinero de por medio, todos ustedes se vuelven unos farsantes y son capaces de cualquier cosa, hasta de meter la cabeza en la boca del lobo. Ya se lo dije, arquitecta Soriano. ¿De verdad que aquí no hay enemigos? ¿O usted se considera mi enemiga? Suya y de Octavio Uriarte. Y adviértaselo, por favor, porque ninguno de ustedes se va a seguir burlando de los Soriano. Ya tendrás tiempo para defenderlo, Pascual. Pues sí, pero mientras va a tener que quedarse encerrado. Me duele tanto como a ti. No me dejaron verlo. Pascual tampoco tuvo suerte. Don Clemente presentó la denuncia. Ay, dice la señora Karina que lleve más bocadillos. Ay, y echenme una manita, no se angachas. Sí, Chofi. No, Paz. Tú vete a descansar. Nosotros nos encargaremos de todo. ¿Cómo voy a descansar? Pienso en mi muchacho preso por primera vez y no puedo descansar. Tenemos que hacer algo. Habla con Clemente, Pascual. No, tenemos que esperar. No creo que sea el momento de hablar con Clemente. Está furioso. Pero esto se va a resolver, Paz, te lo prometo. Ay, estoy harta de esto. Ya quiero que se vayan. Yo quiero hablar con mi papá. Quiero ayudar a Pablo. No, Carolina, ni se te ocurra mencionarle en estos momentos el nombre de Pablo. Pobre Pablo. Y pensar que solo lo hizo para ayudar a Isabela. La cabaña de Esparza es muy pequeña, pero bonita, ¿no? Sabía que te iba a gustar. Con tal de estar contigo, dormiría aquí, sobre esta piedra. Dime una cosa, ¿no te arrepientes de esta locura? No, me pongo un segundo. Sí, teniente Arroyo. Se trata de un asunto muy delicado que requiere discreción, pero una acción inmediata, ¿me entiende? Se trata de mi hija, Isabela Soriano, fue secuestrada. Sí, sí, sí. Tenemos algunos datos. Y el nombre del responsable. Está bien. Sí, lo espero. Don Clemente, Isabela se fue con ese infeliz. No, César, mi hija no se fue. A mi hija la raptaron. Y eso es lo que vamos a decir. Después, cuando la policía traiga a mi hija a la casa, ya veremos qué hacemos con ese desgraciado veterinario. Se antoja nadar, ¿verdad? Para nada. Ya te lo recobiendo, el agua está muy fría. Pero no me metería solita. ¿Sabes a mí lo que me gustaría hacer? ¿Qué? Acariciarte mucho, mucho. Con una mano, claro. Ay, sí, pobrecito. Claro, pero soy ducho con una mano, ¿eh? Oye, amor, ¿cuánto tiempo nos vamos a quedar? Lo que tú quieras. El tiempo que yo quiera no importa. Me importa el tiempo que nos podamos quedar. No sé, un día, dos días, una semana. Y después, ¿después a dónde vamos a ir? A mi casa. Y tus hijas, amor. Ellas siempre van a estar conmigo. A donde quiera que vayas, van a estar conmigo. Amor, ellas nunca me van a aceptar. ¿Y por qué no? No sé, yo lo presiento. Mira, si te acepté yo, entonces te van a aceptar ellas. Y yo no acepto a todo el mundo, ¿eh? Ay, eres un engrino. Bueno, tanto como tú, ¿eh? Amor, ¿tú crees que esto resulte? No, no tiene que resultar, no. Lo jugué todo. Ya no me queda nada que apostar. ¿Estás arrepentida? ¿Tú qué crees? Yo creo que no. Yo creo que estás feliz. Es más, lo aseguro y lo certifico. ¿Estás feliz de estar aquí conmigo? Bueno, eres un bonitoso. Bueno, 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 ¿qué quieres? Si soy querido por una mujer como tú, ¿qué quieres que haga? Amor, yo también lo aposté todo. Te confieso que tengo mucho miedo. Pero tenías razón. Además del miedo, también siento mucha, mucha felicidad. Lo has hecho la mujer más feliz del mundo, mi amor. Gracias, señora. Te amo, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. Te juro que estoy feliz. Feliz, claro. ¿Te vas? No, Jorge, tú sabes a lo que me refiero. Sí. Víctor está totalmente perturbado, pero ¿qué hace uno con los amigos? Nada. Participar de sus locuras. Pues, les presté una cabaña que rento a veces. Eres un amor. Me fascinó verte al volante llevándote a Isabela y a Víctor. Sí. Me tocó de chofer en la película. Menos mal que Isabela se decidió. Ella nunca dejó de amar a Víctor. Si se hubiera casado con César, hubiera sido un desastre. Me alegro tanto por ella. Sí, qué bueno, por lo menos la historia de amor terminó bien porque se dé otra que va a terminar muy triste. Jorge. No te vayas, Susana. No me digas, escápate ahora tú conmigo. Hace un poco de frío, pero ahora prendo la chimenea. Ay, sí. ¿Te das cuenta que la única ropa que traigo es este vestido? ¿No te ves preciosa de novia? Mi amor, pero me tengo que cambiar. A ver qué encontramos por aquí. Ven. Por acá abajo. Sí. Con cuidado. Te doy dos días para olvidarme y buscarte a otra. No, doctora. Me cambiaste los hábitos. Por favor, no me hagas dudar. Ya es bastante difícil irme. Bueno, 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 este, que todo sea por el avance de la ciencia. Vámonos. Se hace tarde y voy a perder el avión. Va. Doctora. En serio. Te voy a extrañar muchísimo. Esto fue lo más sexy y más femenino que encontré. ¿Cómo me veo? Preciosa. No es cierto. Mañana compramos algo en Valle de Bravo. Ven. Siéntate, por favor. Sí. Quiero hablarte de algo muy serio. Nunca me habías hablado así, amor. No me asustes. Creo que lo que tengo que tratar lo merita. Isabel, he cometido muchos errores. Y uno de ellos fue mi matrimonio. No, no, no quiero hablar ni de tu pasado ni de cosas serias. Mucho menos después de habernos vuelto locos. Es que es importante que lo sepas, Isabel. No, amo. Me amo. Que tú me amas. Que estamos aquí. Los dos sueltitos. No necesito saber nada más. Escúchame, Isabel, también. Bueno, mamá, espero que te la hayas pasado bien, ¿eh? Claro que sí. Ya tengo algo que contar en mi jueves de canasta. No díjase. Carolina, hija, ¿me van a despedirte? Cuídate mucho, hija. Bueno, ¿me voy? Te quiero, mami. Gracias por venir. Igualmente, mi amor. Adiós. Bueno, pues ahora sí es verdad que ya se acabó la fiesta. Y no queda más que retirarnos a nuestra habitación. Ya que esta noche no me vas a echar, ¿eh? Y no me obligues a decirle a tu padre que no vas a obedecer sus órdenes. Mira que está bastante furioso y no se le puede llevar la contraria, ¿eh? Él quiere que duermas conmigo. ¿Qué se le va a hacer? Eres un imbécil. Uy, uy, uy. Bueno, supongo que ya se habrán largado todos. Si no, los voy a correr. Ya estuvo bueno. Vamos afuera. Ahora tienes que calmarte un poco. Te aconsejo que salgas a la terraza a tomar el fresco. Rafael te va a acompañar. Y yo los alcanzo al rato. Rafael, acompáñalo. Sí, cómo no, señor. Ey, no te preocupes, hombre. Y yo todavía quiero que sepas que te sigo considerando mi cuñado. Papá, tienes que sacar a Pablo de ahí. Mira, Carolina. No quiero que me menciones más a ese desgraciado. ¿Estamos? Es tu hijo. Ese no es mi hijo. Ese es un delincuente. Y los delincuentes tienen que estar presos. Papá, aunque lo niegues, aunque no quieras aceptarlo, es tu hijo. Y tiene tu sangre. No lo puedes dejar en la cárcel. Es hijo de ustedes dos. No lo puedes negar. Podrás perseguirlo y hacerle lo que tú quieras. Pero no te puedes deshacer de lo que está hecho. Lo que ustedes hicieron. Bueno, ya basta, Carolina. Esa sinvergüenza me atacó cobardemente para ayudarle a otro delincuente a secuestrar a mi hija. Por mí que se muera ahí adentro. Don Clemente, yo quisiera... Te prohíbo que vuelvas a hablar de este tema. Él se lo buscó. Así que prohíbo que se vuelva a mencionar ese tema en esta casa. ¿Estamos? Estoy esperando al teniente Arroyo. Espero que me avises cuando llegue. Usted es la única abogada que conozco. Cuando Susana me dijo que habían detenido a Pablo, pues, solo se me ocurrió pensar en usted. ¿Y por qué lo detuvieron? Porque golpeó a Clemente Soriano y a César Fábregas en casa de los Soriano. ¿Qué? Bueno, lo hizo por una buena clase. Nos ayudó a llevarnos a Isabela. ¿Cómo? Bueno, Pablo estaba de acuerdo con Víctor en que él y la distra... ¿Víctor? ¿Qué tiene que ver Víctor con todo esto? A ver, Esparza. ¿De qué estás hablando? Es que usted no sabe, ¿verdad? No sé qué. Bueno, es que... Víctor se apareció en la boda. Y se llevó a Isabela antes de que se casara con César. ¿Eso hizo Víctor? Ajá. Pues, no. No lo sabía, pero tampoco me lo hubiera imaginado. Aunque, claro. Víctor, uno puede esperarse cualquier cosa. Sí, sí. Cualquier cosa. Mil disculpas, licenciada. ¿Por qué? Bueno, pues, es que... a mí me da mucha pena darle esta noticia. Yo sé que... pues, usted y Víctor... No, 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 no. Víctor y yo no somos más que amigos. Buenos amigos y nada más. Pues, lo siento más. Bueno, entonces Pablo está detenido. ¿Sí? Bueno, pues, si es su amigo, todo está dicho. Voy a tomar el caso. Muchas gracias. Ay, ya voy, ya voy. Ay, qué apurancia, ahí voy. Ay, buenas noches, ¿qué desea? Yo soy el teniente... Ah, sí, pase, 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 lo están esperando. Gracias. Ahorita lo van a atender, pase. Con permiso. Buenas noches. Buenas noches, soy el teniente Ochoa. Ah, sí, mucho gusto. Viene de parte del teniente Arroyo. Eh, no, en realidad no. Entonces, ¿qué hace usted en mi casa? Vengo a hablar de un asunto muy importante con la señora Isabel Azoriano. ¿Se puede saber qué quiere tratar con mi hija? Vengo a hacerle unas preguntas con relación a la muerte del señor Juan Hurtado. Si quieres ahora, niña amada mía.